Buenas tardes, hoy estamos en el día sábado, día de colazo social con los amantes del pedal. Bueno, aquí estamos con algunos compañeros, estamos a punto de salir. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Buenas tardes, calidad. Ya reiniciar nuevamente el ejercicio con amantes del pedal. Después de muchos tamales, de mucha comida, ahora pues a disfrutar del colazo. Bienvenidos a los amigos. Para los amigos que nos observan, en los Estados Unidos tenemos varios amigos en la página que también nos siguen. Pues estamos, por si ustedes no se han dado cuenta, ¿dónde estamos ubicados? Este es el majestuoso Palacio... ¿Cómo se llama? Palacio Municipal, ¿verdad? Palacio Municipal de Retaluneo, ahí está. Que ya ha sufrido unos cuantos percances, el último fue un incendio, bueno, varios incendios ha sufrido. Y pues acá estamos con los demás compañeros, estamos ya solamente esperando algunos que se hagan presentes. Bienvenidos a nuestros amigos. Buenos días, doctor. Muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, gracias. Este video va para YouTube. Bienvenidos. Ellos acaban de empezar ahorita con nosotros y sean bienvenidos al grupo Amantes del Pedal. Gracias por estar acá con nosotros. Hoy van a disfrutar de un hermoso paseo y sé que no se van a arrepentir. Por acá tenemos a los peques del club. Bueno, aquí está. ¿Qué tal, José? Bien, pues... ¿Ya listo para las clases? Sí, pues invitándolos a todos los pequeños. ¿Y por qué a los pequeños y a los grandes? Y a los grandes también para que vengan a bajar el tamal, la torta de ellas, la que se comieron hoy? Pues... ¿Oyemos? Sí. Hoy. Hoy es cierto. Hoy es él. Pero a mí no me dieron torta. ¿Quién da torta? ¿Vos comiste torta? No. ¿Qué onda, César? ¿Listo de verte vas? Un saludo para todos los televisores. Pero vine a ver a todos. Este va a nivel mundial. Vaya. Antonio. Bienvenido, Antonio. ¿Vamos a ir? Tranquilo. Social por el balado ahí. Pues ya listos. Hoy vamos a tener una ruta que muchos ya no la conocen. Pero otros, que nosotros sí la conocen, ¿verdad? Pero lo bonito es que tenemos varios invitados. Y vamos a hacerla a lo grande. Por acá están también Arturo. ¿Qué tal, Arturo? ¿Bien, Cabo? ¿Qué te va? ¿Bien? ¿Te miras guapo, Arturo? Gracias. Puro Scott. Puro Scott. También nuestro amigo Barbello, ¿verdad? Ajá. Justo de ver que acá, por acá, pues, estamos ya todos listos, preparados. Y solamente esperamos a Rodrigo, un compañero más. Y seguimos con más. Preparando la salida desde el parque central de Rétaluleu. Ahí está la iglesia. Para todos nuestros amigos que nos ven en el extranjero, pues, un pedacito de lo que es acá hasta estos días. Rétaluleu. En el parque central, pues, ahí lo pueden ver. En uno de los últimos temblores, pues, sufrió algunos daños la iglesia. Está en algunas reparaciones, unas remodelaciones. Y aquí tenemos algunas princesas del grupo, pues, ya listas para salir al respectivo colazo. Haciendo el respectivo calentamiento. Por acá tenemos también a otras compañeras. Bienvenidas. ¿Cuáles son sus nombres? Mi nombre es Ana María Bartén. Ana María. Bienvenida. Alejandra también. Gaby. Bienvenida, Gaby. Hola. Por acá tengo a... Bueno, aquí tengo... No la conozco. No sé quién será. Pero... Déjenme ver cómo se llama. Permítanme. Ahí está su nombre. Para que la conozcan a nivel mundial. Bueno, ya estamos todos listos. Solamente Rodrigo hace falta, pero que nos alcance. ¿Dónde está el otro élite? ¿Ven? Ah, sí está Tony. Ahí está. Acá estamos los... ¿Rodrigo? ¿Ustedes los más pequeños? ¿Me dijo que ya venía? Grupo. Pequeño, pero aguantamos. Ahí están. Ahí están los pequeños élites del grupo. ¡Feliz de Manazá! ¡Bien! Eso, muy bien. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, pues aquí estamos ya listos para disfrutar un hermoso paseo. ¡Claro que sí! Vamos a llevar el acompañamiento de la policía. ¡Ya es! ¡Ya es! Además, vamos a mandar un saludo a todos los... A todos los televisores. A todos los televisores del YouTube. ¡Youtube! Bueno, desde acá está un grupo muy joven, pero con muchas ganas de pedalear, de hacer ejercicio lo bonito de este deporte. Gracias a Dios, acá en Retaluleo, pues ya se ha vuelto muy popular. Está muy de moda. Hay varios grupos acá en Retaluleo que salen a pedalear. No solamente estamos nosotros, hay bastantes grupos. Saludos para los amigos de PNC, para los amigos que nos ven allá en el extranjero, pues... Ahí está el saludo. Vean ustedes, estamos hasta PNC, está a la vanguardia del MTB. Ya pues ya, Víctor, haciendo los calentamientos porque se nos vienen 30 kilómetros de vértigo. Full, élites. Bueno, entonces con esto partimos a nuestro colazo y en breve seguimos con más.